Vamos a iniciar. Esta es la sesión de la Mesa del Trabajo de la DEA, con título La Transculturación en la Frontera Norte y las Identidades Fronterizas, el impacto de la reorganización territorial en el cambio cultural. Y este es un avance de la investigación de Javier. Tenemos como comentaristas... Tenemos como comentarista la doctora Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, ella es de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, es profesora investigadora titular C, tiempo completo. Ella está en el Departamento de Teoría y Análisis, en el área de Diseño y Sociedad Política, en el posgrado de Ciencias y Artes para el Diseño. Y bueno, entre sus estudios, ella tiene la licenciatura en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, su currículum es muy amplio, pero lo voy a sintetizar. Tiene una maestría en Planeación Regional Rural por la Universidad de... Abertín. Ok, gracias. Abertín. Gran Bretaña. Escocia. El primer año de doctorado, Diploma de DEA en el Instituto de Altos Estudios de América Latina. En París III, en el área de Planeación Regional y Geografía. Bueno, doctorado en Urbanismo en la Universidad, en la Unidad de Investigación y Docencia, en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Sí, pasamos con la doctora Eliana Márquez, perdón, Eliana Agosta Márquez. Ella tiene la licenciatura de Historia en la UNAM y de Etnología en la ENA. Es doctora en Antropología Social por la ENA y tiene estudios de maestría en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Ha sido docente en la Licenciatura de Etnología y Linguística de la ENA, así como en el posgrado de Estudios Mesoamericanos y la Universidad Autónoma de Guerrero. Sus temas de investigación han girado en torno al ritual, cosmovisión y tradición oral y ha trabajado con pueblos originarios de la Cuenca de México. Con zapotecos del Istmo de Oaxaca y desde hace 10 años con aguas en Pahuatlán, en el área occidental de la Sierra Norte de Puebla. Pertenece al área de Antropología Médica de la DEAD y es actual desarrolladora de tres proyectos de investigación en esta institución. Posteriormente tenemos al doctor Héctor Díaz Bolanco, también tiene una amplia trayectoria, es antropólogo por la UNAM y sociólogo del Colegio de México, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESA. También es pica pretos porque estudió Derecho. Ha publicado unos 250 trabajos, incluyendo 24 libros como Autónico y más de 70 obras en popular. Entre sus obras se encuentra la cuestión étnico nacional, Ponta Mara, México en 1988, Etnia, Nación y Política en 1990, Autonomía Regional, siglo XXI, 1991, bueno, diversos libros, ha participado en unos 500 eventos científicos e impartido conferencias y docencia como profesor invitado en universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. Es coeditor de la revista Boletín de Antropología Americana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia desde 1980 al 2005 y Convergencia Socialista en 1997 al 2000 y miembro del consejo de las revistas Latin American Perspective de California desde 1994. Y bueno, fue director de Memoria, revista de Política y Cultura, desde 1997 hasta el 2007. Y por internet tenemos al doctorante Milton Gabriel Hernández García, él es miembro de LINA, tiene titular, bueno, es profesor investigador, nivel titular C, cursó la licenciatura de etnología, con una subdisciplina de política, es filósofo, etnólogo y maestro en desarrollo rural, investigador del tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, también como comentarista está el doctor Alberto Betancur, Posada Caballero, él nos envió sus comentarios por escrito, él es doctor en historia por la UNAM, profesor asociado C, tiempo completo, coordinador del proyecto Cambiar de Paradigma de la Conservación, de la biodiversidad a la diversidad biocultural, el proyecto Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y sus efectos en los sistemas de conocimientos indígenas. Y bueno, pues damos inicio a la mesa, la dinámica es la siguiente, Javier nos va a presentar su proyecto, 15 minutos, 20 minutos, y después los comentaristas pueden vertir sus opiniones. ¿Cuánto tiempo tiempo? De 10 a 15 minutos también. Para empezar, porque pues viene, no es cualquier hombre de conversatorio o así, ¿no? Muy bien. Bueno, este, se supone, esto es la dirección de etnología y antropología social, aquí en el reglamento de esta dirección, existe lo que se llama mesas de trabajo, me parece que hace 545 años que no se hace una mesa de trabajo aquí, pero está en el reglamento, ¿no? Se supone que es más o menos pareciendo a la presentación de un libro, en el sentido de que hablan los diferentes comentaristas, por una diferencia que cuando se presenta un libro, generalmente, por los que lo presentan, generalmente, pues, alaban el libro, ¿no? Aquí sería distinto, porque de lo que se trata es que los miembros investigadores de la DEAS, estén enterados, sobre todo, de cómo desarrollar enfoques teóricos, rutas metodológicas, y formas de investigación. En este sentido, puede abordarse críticamente los trabajos del proyecto que se presenten, sin temor de que sean acusados de agentes de la CIA, porque, esto se los digo por una razón, porque me acuerdo muy bien que había un señor llamado Gunter Frank, que criticó mucho a un famosísimo intelectual mexicano, y entonces el famosísimo intelectual mexicano, que no lo mencionó, para no quemarlo, lo acusó de agente de la CIA, ¿no? Aquí sí mencionó otro tipo, a Fernando Benítez, Fernando Benítez se acusó directamente de agente de la CIA, al compañero Andrés Medina, porque Andrés se atrevió a criticar su proyecto, su libro, Los Cidios de México. Otros que fueron acusados de agentes de la CIA, fueron el grupo llamado Los Magníficos, ese era el profesor Bonfiel, el profesor Barbar, el Mercedes Olivera, Margarita Norasco, porque un grupo de partidarios de la elección de Lina, y al por su caso, declaró que eran agentes de la CIA, todos ellos, Los Magníficos, todo eso porque criticaban a Alfonso Caso, y a la elección de Lina, ¿no? La cosa se puso peor cuando este grupo se dio, profesor Angel Paner, porque Angel Paner, era obviamente un agente de la CIA, porque había trabajado en la OEA, entonces era obviamente agente de la CIA, entonces naturalmente Bonfiel y Barbar, eran también agentes de la CIA, ¿no? Al eso tiempo, aquellos que eran partidarios de estos maestros, como el cine director, antiguo director de la escuela, el comandante Peri Sur López y Rivas, también fue acusado de agente de la CIA, ¿no? A pesar que era agente de otra cosa, ¿no? Este... conozco los currículos de ustedes, creo que no son agentes de la CIA, aunque tampoco me he letrado tanto en la vida de todos, ¿no? Ahora bien, este proyecto... Más agentes rusos. A rusos, ¿de la CIA, no? Más bien. Ahora, este proyecto tiene que ver con un proyecto colectivo que se hace en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que incluye a investigadores como Cuauhtémoc Guayasco, Rosa María Banegas, Felipe Chinique y otros, que tiene que ver con la frontera norte. La frontera norte es básicamente un núcleo privilegiado de lo que se llama neoliberalismo, o sea, del capitalismo oligopólico, mercadocrático, que esté en ese sentido tanto en los aspectos económicos como políticos y culturales. Resulta una zona particularmente nuclear sobre lo que está pasando en la globalización actual. Claro, esto no implica, desde luego, desechar lo que pasa en otras fronteras que también tienen características importantes, pero habría que señalar que en relación a lo que estamos investigando todos nosotros, nos hemos dividido el trabajo, y yo estudio, dice que estudio la transculturación, que no sé exactamente qué es, pero espero que algún día me ilumine con eso, porque, claro, uno puede entender que la gente del norte, eso es medio bestia, al menos ese es mi punto de vista, porque yo soy allá, y me acuerdo muy bien que, entre otras cosas, la gente tiene cierto rechazo a lo que sería propiamente académico, porque la gente presume, como los candidatos a la presidencia, de que son muy pragmáticos, y la gente te dice, oye, aquí estamos, aquí en Coahuila, y aquí en Chihuahua, la gente no anda con pendejadas, la gente no anda con esa cosa llamada ideología, aquí las cosas sean derechas, como Manuel Espino dijo ayer, ¿no? aquí las cosas sean derechas, soluciones prácticas, ¿no? aquí no somos esos, como esos idiotas del sur, no, esos son muy tontos, se necesita que alguien los asesore, este, todo este pragmatismo, más, racismo, ¿no? porque me acuerdo muy bien, que, de repente, me llamaba Juntaro Amara, y preguntaba, ¿qué cosa es eso? me decían, es un remanente, pero yo era niño, no sabía qué cosa era un remanente, ¿no? hasta que busqué un diccionario, que más o menos me aclarara, ahora, evidentemente, bueno, los objetivos, pues, de la mesa de trabajo, es discutir, ¿cómo investigar todo esto? ¿qué tiene la fronteada norte, como un espacio? y el espacio, es una problemática, muy particular, porque, ¿qué además tiene que ver, la especulación de movilidad, sostenida por Mancera, con la extinción de las especies, no solamente en la tierra, sino en el mar, por ejemplo, con la hoquita marina, ¿qué tiene que ver, el cambio climático, con que haya un club de golf, de Poztlán, ¿qué tiene que ver, los tíbilis, o sea, estas danzas, en las calles, de varias ciudades de México, con, los problemas del fracking, ¿no? la fractura hidráulica, en realidad, allí hay toda una serie, de problemas, que hay que, ilusionar, y decía, decía un tipo, más o menos famoso, no me acuerdo, de su nombre, ahorita, bueno, él decía, que el objeto, de toda ciencia, es, tener un número, muy grande, de hechos, llamados empíricos, y, a partir de ellos, hacer deducciones lógicas, y lograr con ello, el menor número, de hipótesis, posibles, es decir, el tipo que dijo eso, es, no sé, un tipo más o menos famoso, como Alberto Einstein, Alberto Einstein, sí, una cosa, que también se plantea, con frecuencia, en ciencias sociales, es lo que decía, aquí la compañera, aquí presente, a mi izquierda, que es Blanca Ramírez, ella decía, en un famoso libro, sobre, modernidad, posmodernidad, globalización, y territorio, decía, que la buena parte, de los trabajos, que tienen que ver, con el territorio, se refieren a hechos empíricos, y que, evidentemente, todo esto tiene que ver, más bien, con, las transformaciones, que tiene el territorio, sus consecuencias, y posiblemente, alguna vez, se habla de las contradicciones, pero casi siempre, se trata de, hechos empíricos, claro que, lo mismo empírico, la selección del empírico, no es puramente, trivial, o arbitraria, porque, como planteaba Einstein, el mismo hecho empírico, es construido, a partir de la capacidad, que tenga el investigador, y esto tiene que ver, con el hecho, de que, todos los premios, que hablamos, del fracking, del tibini, o el hecho, de que, en países, donde gobierna la izquierda, o grupos de centro izquierda, por ejemplo, tenemos, la República de la Soya, digamos, en Argentina, es un conjunto, de cultivos, de un cultivo transgénico, que ha expulsado, a una multitud, de otros, otros cultivos, ha creado, según se plantea, una serie de enfermedades, a la población cercana, y, esto parece ser, un estigma, en toda América Latina, esta penetración, de los transgénicos, por otra parte, es claro, que hablando de transgénicos, también habría que hablar, pues, de lo que parece ser, el núcleo principal, de la expansión capitalista, mundial, que son los megaproyectos, la definición, de megaproyectos, tiene, bueno, en Estados Unidos, se hablaba de, proyectos que, sean más de un millón, que ahora, o sea, son criterios, puramente cuantitativos, que no viene mucho el caso, de repetir, y sería, uno de los objetivos, este proyecto, lo que presenta, es un avance, de un capítulo, otros capítulos, también están elaborados, ya están elaborados, la cuestión es, que deben someterse, a revisión, y a crítica, sobre todo, de gente capaz, o pueden ser, los conventoristas, que están presentes aquí, yo no podía, poner como conventorista, a, ¿cómo se llama? Miade, o tampoco a Naya, porque bueno, ni tampoco al Pec, porque creo que no me van a decir, muchas cosas importantes, sobre este proyecto, entonces, pasaremos pues, yo diría que, pasaremos a ver, qué dicen los comentaristas, no sé, si pudiéramos, hacer por orden alfabético, que fuera, pues Acosta, Betancur, Díaz, Gabriel y Ramírez, eso, o como ustedes hicieron, ¿no? Sí, a ver, sí, muchas gracias, José José. Bueno, pues muchas gracias, primero quisiera, agradecer a Javier, la invitación, debo decir que, agradezco doblemente a Javier, porque primero, pues es un colega, muy querido, ¿no? mucho cariño, y admiración, pues en fin, Javier, y por otra parte, señalar, pues que Javier es una escuela, ¿no? Es importante decirlo, que es una escuela, tanto por sus múltiples conocimientos, pero también por su actitud ante la vida, ¿no? Algo que, sí, ya lo sé, ya lo sé, hay algo, a mí hay una frase que en particular, me hace mucho sentido, que la alegría es una subversión, y más en estos tiempos, y yo creo que Javier encarga eso, y, pues a todos nos toca, es decir, pues este Javier es un cínico, en el sentido filosófico de la palabra, y, a todos nos toca, ¿no? Y empezando por él mismo, porque él empieza a ser cínico contigo mismo y con todos, y lo que implica la idomía, como una forma de conocimiento, y bueno, pues agradezco mucho Javier, que me hayas invitado, para estar aquí, y discutir este avance, sobre un tema que, que nos convoca a múltiples investigadores, yo creo que de diversas disciplinas, pero particularmente en la antropología, y en este momento en la de, varios de nosotros, somos parte de una iniciativa colectiva, ¿no? De un taller, en defensa de los territorios y del patrimonio biocultural, y me parece que este avance de Javier es parte de esa preocupación colectiva, me parece que diversos investigadores y defensores de derechos estamos preocupando de lo que está sucediendo con el país, en el cual estamos observando como el capital está organizando el espacio para favorecer la acumulación, y por otra parte la instrumentación de un marco de legal para facilitar el despojo. Y me parece que estos dos procesos están en la discusión que hace Javier, y muy a su manera, muy a su manera en la cual tiene esta capacidad de ligar, ligar una película como El resplandor, dar cuenta de lo que ha sido la perspectiva de la antropología mexicana, Ángel Palen, su maestro, o hablar sobre la frontera norte, o hablar sobre los sismos, y en ese sentido tiene estas múltiples perspectivas, y en ese sentido yo ahí haría como una solicitud, como tu alumna, como alguien que aprende y que gusta escucharte, de que sería importante en términos didácticos, porque yo creo que esta discusión tiene que socializarse, no solo se tiene que crear en investigadoras, yo creo que se tendría que discutir al principio en la ENA, y en ese sentido yo creo que sería importante una conceptualización del espacio y del territorio, y una definición conceptual, desde una perspectiva me parece marxista, yo creo que tú lo dirás, pero me parece que sabemos que pensando en la antropología y en la ENA, que de ahí venimos, sabemos que hubo un tiempo en el que el marxismo era el dogma, que se llevaba capital 1 o 2, y hubo toda una crítica, después hubo un movimiento conservador al respecto, y me parece que en este momento tendríamos que trabajar, muchos de nosotros, y sobre todo tú que conoces el marxismo, el materialismo histórico, en el cual se tendría que asentar una vez más, como se hace en la geografía, yo creo que en la geografía no tienen tabú, sobre el marxismo sin problema, no tienen tabú sobre hablar sobre el marxismo, Claro, pero hay toda una corriente, y una corriente que se dispone, y una zafona, claro, mexicana, pero sabemos que es una discusión, bueno, ya se pondrá en la mesa, pero me parece que, yo creo Javier, que sería importante que hicieras este esfuerzo, de plantear justo, una perspectiva marxista, sobre lo que sería del territorio, y el materialismo histórico, y que justamente, yo creo que una apuesta del materialismo histórico, es justo poner el acento en las contradicciones, y en las múltiples implicaciones, y en la cual en ese sentido, por eso entraría el despojo del territorio de los pueblos indígenas, pero también entra el proceso de gentrificación, o también entraría, por supuesto, el etnocidio o el carrosidio, como tú lo mencionas, y me parece que ahí habría una apuesta metodológica, en ese sentido, que yo creo que valdría la pena que en tu reflexión, y sobre todo en estos términos de lo querido, de socializar el conocimiento, pudieras concretar, porque yo creo que varios de nosotros, de los que aprendemos de ti, somos tus alumnos, quisiéramos, ya ves, yo me he acercado a ti, y pues afortunadamente puedo, de mi público, recorrer el pasillo y encontrarte, y discutir contigo, pero creo que valdría la pena ese esfuerzo, de una apuesta didáctica. Y bueno, por otra parte quisiera, discutir el concepto de perspectiva, en la antropología actualmente, pues hay un giro, que le llaman el giro ontológico, y justo el concepto de perspectiva, es central, para plantear justo que, entre los pueblos indígenas, encontramos, no sólo múltiples perspectivas, sobre el mundo, ahí tienes una discusión sobre la realidad, sobre la cosa en sí, para sí, y sobre todo, uno de los exponentes del perspectivismo, Viveros de Castro, habla de multinaturalismo, en el cual plantea que no sólo son puntos de vista, sino que, presumiblemente, estemos ante ontologías diversas. Y bueno, yo creo que, esta postura, sobre todo, tiene un alcance limitado, sobre todo, en un sentido político, yo creo que ha habido múltiples críticas, en torno al perspectivismo, porque dejan ver, pues que sí, estos pueblos tienen diversos, formas de epistemologías, y de vivir la realidad de múltiples existentes, pero falta justo, un contexto político. y en ese sentido, yo creo que otra de tus apuestas, de tu trabajo, y que sería interesante, y que lo ligo con el primer punto, es que, me parece que una de las apuestas, es justo, y yo ahí me sumo, ¿no? porque, porque yo estudio, sobre todo, narrativas y cosmologías, en torno a los dueños, que están vinculados con el territorio, y uno se da cuenta, que la perspectiva simbólica, pues ofrece, ofrece, una mirada, sobre lo que es la perspectiva, de los pueblos, sobre el territorio, pero resulta limitada, y sobre todo, en el contexto actual, que aludía, este proceso, de acumulación del capital, sobre proyectos de despojo, y en ese sentido, otra de las, de las apuestas, que tendría que tu trabajo, y que me gustaría verlo, en los avances, de tu investigación, es justo, poder dar cuenta, que en efecto, estamos ante múltiples perspectivas, ¿no? en los cuales, desde luego, está el capital, el capital, con sus contradicciones, y su diversidad, están los pueblos indígenas, con sus diferencias, están los sectores urbanos, ¿no? Y yo creo que tú, en particular, tú Javier, tendrías esa mirada, ¿no? esa mirada general, para poder dar cuenta, de esas múltiples perspectivas, pero que justo, se encuentran en contradicción, y que, tienen múltiples implicaciones. Entonces, bueno, pues, serían esas dos apuestas, que yo vi en tu trabajo, que a mí me gustaría verlas, en otro avance, en la investigación, como tu colega, y como alumna, ¿no? Y bueno, reitero mucho, pues, el poder estar aquí, ¿no? discutiendo tu trabajo, y compartir con los compañeros, esta vez. Gracias. Gracias. ¿no? ¿no? Sí, bueno, estos son los comentarios que envió el doctor Alberto Betamilcún, pues, de Rosada Caballero, dice, envío solo algunos comentarios iniciales para iniciar el diálogo, gracias por invitarme a participar, les mando un abrazo a todos los comentaristas, también a los compañeros del seminario, lamento no poder estar personalmente con ustedes. El trabajo de Javier es muy entrañable y esclarecedor, por muchas razones, conjuga el rigor y la creatividad de la teoría marxista para tratar de entender el reordenamiento territorial global, las tensiones entre la reterritorialización del capital y la reterritorialización de los trabajadores, la rearticulación de los espacios locales con lo global, el maremoto burgués que refuncionaliza el espacio de la vida y la importancia de la resistencia a la desterritorialización. Javier invoca y pone en juego un marxismo creativo, que por una parte es riguroso y plantea la existencia de estructuras y por otro lado lee antropológicamente el marxismo y lo usa para aproximarse a lo concreto. Me gustó mucho el inicio con la cara del loco de Jack Nicholson corriendo en el laberinto de hielo, como metáfora de lo que ocurre cuando se construyen guetos clasistas. Me parece también muy sugerente cuando el texto, si lo entendí bien, plantea una especie de dialéctica entre la estructura productiva y la superestructura cultural y cómo ambas influyen en la conformación del territorio. Me gustó porque Javier camina por la cuerda floja evitando caer en el determinismo o en el relativismo. Él mantiene el equilibrio planteando que la producción y los intereses económicos tiene su propia lógica, pero que también la cultura tiene una lógica propia. Consecuentemente no se puede reducir la explicación de la producción social del espacio ni al economicismo ni al relativismo cultural, sino que se requiere de una dialéctica entre ambos, una aproximación que recupere la historicidad del espacio para saber cuándo pesó más una esfera que otra. El texto se disfruta más cuando uno conoce a Javier y descubre su voz entre líneas, con su prosodia tan particular y su exuberante cultura general que le permite y creo que es una de las grandes cualidades del texto brincar de una estructura postulada por Althusser a las muñecas de Mattel, o de una teoría de Levi Strauss a una película dirigida por Stanley Kuhn. Solo que en algunos momentos creo que la hipérbole de esa virtud se convierte en un texto un poco difícil de seguir, porque por ejemplo habla de la conquista o del 68 o de la globalización, brincando de un tema a otro. Pienso que tal vez algunos subtítulos ayudaría a ordenar un poco las ideas para poder seguirlas mejor. Es decir, creo que para la mayoría de los mortales nos ayudaría si señalizara un poco más el hilo de la argumentación, sea cronológico, conceptual o temático. Por mi parte pensé en el enemigo del pueblo de Isen y cómo se reproducen o se descomponen las relaciones de poder incluso en lo local. Creo que el texto debería ampliarse un poco en relación a la construcción del opus de la utopía. ¿Cómo podemos territorializar la libertad, el comunalismo, las relaciones de solidaridad? ¿Y cómo podemos plantear el salto de escala de lo local a lo regional, a lo nacional o a lo global? ¿Cómo podemos construir un territorio de libertad, un campus más allá del capitalismo? Estimado Javier, es un placer leerte y tenerte como amigo. Te mando un gran abrazo, el doctor Alberto de San Juan. ¿Tú para Héctor? Gracias. Gracias, sí, soy el doctor. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Me dio gusto y hasta sorpresa ver que desde este mismo concepto de transcrituración se sigue usando propósitos más complejos en las etapas anteriores. Yo recordé este texto porque recientemente, exactamente la semana pasada, asistí a un seminario, un grupo de reflexión política organizado por lectores de los partidos judiciales, pero que a las coventuras que vivimos invitan a personas como yo que no, que no se adhieren a esa perspectiva política, ellos discutían varios asuntos interesantes, y nunca me veo un choque de tren, en el estado de que no entienden qué está pasando, se imaginan que el futuro es un choque de trenes, y que hay en gran peligro, por eso entonces invitaron a personas del norte de la religión. Lo que implicaba, la idea subyacente de que el norte era clave, la imposible apocalipsis que se ha recibido. Y quedó más o menos claro en qué sentido lo decían, tratar de sintetizarlo, lo que exponían los del norte, era más o menos lo siguiente, la población del norte, la gente, la expresión genérica, sin distinción interna, característica, ha llegado a varias conclusiones. La primera es que nada de lo que está hacia el centro y del sur, se ve en este, ofrece nada al norte del norte. Segundo, nosotros pertenecemos a una cultura diferente. Yo entendía una identidad. Y tercero, y esto sería completo al cuadro y a la nariz, pero realmente era realmente interesante para el proyecto. La gente está mirando hacia el norte, buscando algo con que identificarse, es decir, la presunción de que aquello con lo que podrían tener un tipo de empatía, de identificación, etcétera. Está en el norte, no, 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 no. Es decir, del otro lado de la frontera. tan alarmante que incluso llegaron a plantear una religión que ya conocemos alípica de separatista sino que tenemos más comunicación con Texas y con la Ciudad América y el centro de México y cuando yo veo fronteras norte con esculturación conecto con construcción de identidad en esta región, en esta zona de Paraguay geopolítica peligro 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 geopolítico entonces yo la conclusión de que un proyecto de este tipo es realmente importante la importancia está que para nosotros y la presionamos todos estos términos en que se dan estas construcciones nuevas son muy silenciosas pero descubrimos en términos de consecuencias ya es muy tarde que se habla de múltiples perspectivas transcutiraciones yo conecté inmediatamente con visiones de Paraguay y entre paréntesis yo pensé mientras leía el texto y oyendo lo que se decía ahorita acá lo que se va a intervinciar a los compañeros que se apaguen a los compañeros y si y Zlando, Djé, hubiera nacido en Durango, se parecería a Javier Guerrero, y Zlando al revés, en Javier Guerrero hubiera nacido en Lovaker, se parecería Djé, con el estilo de personalidad, y de trabajo, de enfoque, ya se ha habido dirigentes especialmente inclinados a utilizar el cine y cualquier expresión que se comporta para hacer sus analizas, y eso yo creo que es, sin duda coinciden que es un valor de este enfoque de Javier. Pero, particularmente en este punto de las perspectivas diferentes, de lo que Djé llama visión de Paraná, porque yo creo que es muy útil para abordar este tipo de problemática, en el sentido de que la opción de Paraná, a diferencia de otras propuestas, es una concepción que intenta entender las visiones diferentes que construyen los objetos, no a partir necesariamente del cambio del objeto, del mundo real, de las ontologías, sino a partir del cambio de posiciones de los objetos, estando en el mismo campo de perdida, y eso me parece una propuesta extraordinariamente interesante. Por supuesto, sabemos en que está basada, en el A para Laje, es femenino, es masculino. El A para Laje tiene esa ventaja, precisamente, y por eso causa tanta confusión, en el mundo del que proviene la navegación, como en el mundo del análisis científico. Porque se supone que es lo que engaña a los marineros cuando fatalmente se pierden, si no manejan el A para Laje. Porque creen que lo que cambia es el objeto que observa. Y por supuesto, están partidos, van a llegar a América y no van a llegar a China, por ejemplo. Porque no entienden que lo que cambió es la posición que buscó. Y que según la posición tenemos visión entre ellos. Yo creo que esto, que a ver brevemente esa anécdota de esta cosa que me aterró a mí, me aterró, suponiendo que ahí, de verdad, no, que está en este país, ¿no? Porque eso significa para el país. Entonces, ahí tendríamos, para empezar, dos, empezar más, de los dos méjicos, presentemente los tratados. ¿Qué es lo que lo determina? Entre otras cosas, la posición. En el escenario nacional y en el escenario de México, respecto al mundo, prácticamente, por parte de la escena. Está lo subiendo. Yo, cuando veo el trabajo de este tipo, con eso cierro, también me entusiasmo porque recién descubrimos hace un, apenas, una década de media, dos, hablando del campo del marxismo, de la tradición marxista, de que uno de los campos más descuidados, casi al centro, era el estudio del espacio. Ni siquiera el estudio del espacio en el sentido de una biografía más compleja que la tradición. Segundo paso. Hubo una gran tradición, hace años, una década de media en el marxismo. Tercer paso. Esa revolución la hizo, cumple ahora, que se volvió un marxista. No es un marxista que se volvió un marxista. No es un marxista que se volvió un marxista. No es un marxista que se volvió un marxista. Y que hoy, a mi juicio, es el marxista más... No, es más, porque está DJ y está. Otro está. No es un marxista. lo ansiedad, etcétera, que son marxistas, es importantísimo la idea de que el marxismo está en decadencia, está en decadencia, la visión de los que dicen que los marxistas están en decadencia. Y diría que este mundo es un gran momento. Un gran momento. Bueno, uno de esos momentos, un gran momento, es el de Harveig, convirtiéndose en un profesor de geografía, en un profesor de geografía marxista. Y sus análisis, desde mi punto de vista de la geografía marxista, han transformado, para empezar, el marxismo, un enfoque, pero también han transformado del campo de la geografía, por supuesto, y del análisis económico. Incluso, haciendo, revirtiendo sobre el propio marxismo, en el campo de los fenómenos económicos, para que hay que ser algo. Y otros más. Leibis, por ejemplo. Pero, Daibis. Pero no, no en un sentido, exclusivamente decidido de espacios, sino también, en el sentido de, la transformación, la transformación de espacios, que es, organizado. Entonces, me atociamos muchísimo. Porque, además, estas transformaciones se hicieron, no en el campo, o en el plano de la, de la teoría, solamente, sino, en el campo de los estudios concretos. y, de hecho, al desarrollo, sobre evolución teórica, a partir de estudios de regiones específicas de Estados Unidos. de los estudios. volvemos al reto, de que estudios, limitados, en el término de su, la definición del objeto, de su campo, etc. y, de que estudios, en profundidad, puede entrar, en el campo de los estudios. Yo, espero que, en este trabajo, de Navier, pueda ser, un punto, en esta dirección, y, estoy muy contento, de que haciendo esto, porque, finalmente, nos ha claro, para que sirve, finalmente, la transformación, en la segunda, en la segunda, en la segunda. Gracias. 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 El paraíso perdido. Los he visto. Continúas conmigo. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, pues, también, quiero empezar, agradeciendo, a la invitación. Ha sido, muy, interesante, y perdido, sobre todo, era, Javier, un poco, como habla, ¿no? Porque, así como, habla, con esa ironía, y, la alegría, que, también escribe, entonces, uno, está, uno, constantemente, lento, tratando de, mantener la seriedad, cuando uno va leyendo, pero, cuesta trabajo, porque, se empieza a poner seria, la reelección, y, de repente, aprecia, otra ironía, o, otro chiste, uno, se distrae, pero, eso, hace, un texto, una lectura, muy amena. Quisiera, hacer rápidamente, unos comentarios, años, fueron surgiendo, de hecho, agradezco, el texto, en estos momentos, porque, justo, intentando cerrar, mi, tesis de doctorado, con algunas reflexiones, que, lo voy a pedir a tener, al profesor Guerrero, que me ayudará, a reunir, en estos momentos, que, también, porque, pensando, en el, de etnografía, de las regiones, en el cual, participo, en unos años, justo, el tema, que, se va a abordar, este, esta, nueva, línea de investigación, que se ha hecho, pues, es también, relacionada, con estos temas, el debate, un debate, digamos, revisitando, conceptos, conceptos, de territorio, el mismo concepto, de región, el texto, del, profesor Javier, da algunas pistas, para poder, acercarnos, a, a, esta, línea de investigación, que, estamos convenciando. Eh, me gusta mucho, esta parte, creo que, se está luchando, como yo, se lleva un poco, con dificultad, pero, me gusta mucho, esta parte, la que hace, bueno, con la forma, en la que inicia, cambiar el texto, digamos, tratando, de, generar, pues, una suerte, de, de reflexión, donde se incluye, la experiencia propia, de la experiencia, con, eh, pues, esta dificultad, de ubicarnos, espacial y territorialmente, una, una, este, espacio, en un territorio, como es la Ciudad de México, en donde, pues, de repente, los referentes territoriales, pareciera ser que se pierden, o sea, quedan un poco borrosos, eh, y uno va tratando de, a partir de la experiencia personal, de la experiencia política, de la experiencia, de la militancia política, también, uno va tratando, como de recrear, sus propios territorios, territorios personales, espacios, con los cuales uno, va construyendo una experiencia vital, que, eh, no dejan a uno acompañado, a lo largo de toda la vida, me sentía muy identificado, con las narrativas, de la profesión Javier, cuando, regresaba, a la UNAM, como de las, a los pasillos, de la Facultad de Jesús, de Metras, a la ENA, este, pues, muchas veces más como, espacios de lucha política, no tanto incluso como espacios, también de experiencias personales, no como las novias, que tuvo el profesor Javier por ahí, que nos cuenta, no necesariamente, como espacios de institución académica, no, uno podría pensar que lo que más permanece, es lo académico, y no tanto, las experiencias personales, que lo siguen aún acompañando. Eh, bueno, evidentemente, también coincido, en lo que ya se ha mencionado, ¿no?, esta importancia de, eh, más allá de lo académico, y de estas discusiones, eh, pues, hiperacademicistas, que muchas veces, no sirven para tanto, eh, ubicar este texto, eh, digamos, en un horizonte más bien político, en un horizonte, eh, digamos, de la transformación, eh, que nos obliga, necesariamente, a pensar, el ínculo entre los territorios, los espacios, las regiones, y, el universo, digamos, de, lo que es, propiamente hoy día, eh, la espacialización del capital, como el capital, como el capital, los procesos, eh, de, de territorialización, de culturación, a los cuales, está, se referencia el profesor, eh, son parte, digamos, del siglo de estos tiempos, eh, y como, digamos, eh, desde el capital, eh, hay un proceso muy violento, muy acelerado, de recomposición territorial, eh, que incide, digamos, la vida de la gente, que incide, lo que ahora le han llamado, el patrimonio biocultural, eh, pero que también, eh, se está enfrentando, se está tocando con pared, eh, precisamente ahí, donde, eh, podemos observar, eh, procesos de resistencia, procesos, eh, de negación, de lo que hoy el capital, trata de, de imponer, eh, y que incluso, eh, hace referencia, con Javier, a estas, reflexiones del propio Max, donde, eh, eh, evidentemente, la situación ha cambiado, pero, eh, digamos, esta idea, eh, más o menos, eh, convencional, no, de que el capital, no tiene patria, ni tiene territorios, y justamente provoca, tiende hacia la desterritorialización, al final de cuentas, también termina produciendo territorios, eh, los territorios del capital, el capital también se expresa, no solamente en esta contradicción, entre el trabajo y el capital, sino que se expresa también, en esta, en esta espacialización, eh, porque ahí donde se instala, ahí donde se impone, eh, modifica el paisaje, modifica la relación de los sujetos, de las colectividades con su territorio, este, digamos, por un lado, el capital desterritorializa, pero también territorializa, y provoca también nuevas territorializaciones, ahí, en donde hay resistencia, donde hay, eh, grupos organizados, dispuestos, no solamente campesinos y indígenas, sino también urbanos, eh, dispuestos a no permitir, eh, hasta cierto punto, que avance, eh, en Caquita, aunque no promueve el desarrollo, en esos términos. En ese sentido, es también interesante, eh, esta reflexión que hace Javier, en torno a cómo, eh, las contradicciones de clase se expresan también, eh, en esta idea de distinción, la propia de Gordi, eh, que, eh, evidentemente, nos ayuda a pensar cómo, las contradicciones de clase también se expresan, espacialmente, no hay, eh, digamos, este, eh, expresiones, espacializadas, ¿no?, de esta distinción que existe. Y como también, eh, hoy día, eh, esta, eh, de esta rectorialización, acompañada de esta recluturación, a la que hace la referencia Javier, se expresa también en lo que él llama los territorialistigios, ¿no?, podría ser un concepto interesante, para pensar, eh, eh, digamos, eh, eh, en estos, eh, procesos, eh, sumamente violentos, eh, eh, hoy día, podemos observar, casos extremos, ¿no?, como hoy día está pasando, lo que está pasando en Siria. Este, pero también, creo que es importante el hecho de que, aunque hay un marcado acento marxista, con el cual, eh, con el cual coincide brindamente, este texto de Javier, eh, hay, digamos, también la necesidad, de no reducirse a ello, de pensar, eh, digamos, eh, eh, hay una suerte incluso aquí de, eh, de, eh, de, eh, de, eh, de resucitar, en algunos conceptos, como el concepto de región, más allá de lo económico, de las regiones económicas, o incluso también de estas áreas culturales, ¿no?, que fueron tecnológicas en su momento, este, precisamente por, eh, que se habían pensado como, eh, contenedores cerrados, ¿no?, de ciertos grupos culturales, que no tenían, este, con el exterior, pero hoy día podemos ver, precisamente, como estas áreas culturales, evidentemente, con porosidades, y conexiones hacia el exterior, se están convirtiendo también, en estas, eh, trincheras, para muchos grupos, desde los cuales están asistiendo, a la espacialización capitalista. Eh, eh, bueno, también, eh, la idea del poder, ¿no?, que, me parece en el texto, eh, y de como, eh, las relaciones de poder, y los procesos de dominación, eh, también, tienen una expresión, que es, eh, digamos, eh, se materializa, en nuestras reformas. Hay ahí, eh, algunos elementos, eh, que, que me llevan a pensar, por ejemplo, eh, la idea, de, eh, de, eh, Marcia, que hace referencia, bueno, Marcia, en la que hace referencia a Javier, acerca de como, eh, en algún momento, no fue siempre así, recuerdo un texto del profesor también Polanco, recientemente, bueno, un capítulo que le agrega al libro, me parece que había publicado, sobre el origen de la teoría antropológica, eh, también algunos otros textos de Bartra, donde se hace referencia, a esta última etapa, digamos, Marcia, donde repiensa el papel de la cúpula campesina, y su potencial revolucionario, eh, pero sí, efectivamente, en un momento, en un momento, había, en este, hemos, eh, sumido, un escaso potencial revolucionario, de los campesinos, entre otras cosas, y en eso se hace referencia, Javier, por estar, eh, hoy día, podemos ver claramente, cómo, estos procesos, de, eh, reorganización territorial, como pueden ser, por ejemplo, las ciudades rurales, que se han puesto en varias partes del país, eh, precisamente, es esa dispersión territorial, lo que hemos intentado, que, eh, eh, no pasen este tipo de, de proyectos, y que incluso, eh, eh, esta diversión territorial, se convierte en el argumento, para, eh, eh, una reconciliación, en un territorio, por parte de estas ciudades, de las ciudades rurales, este, creo que, hay como son otros debates, ¿no? y que podría, aparecer, pero lo quisiera explicar, más, porque, no hay participaciones, pero, me surgen ahí, varias dudas, varias ideas, eh, eh, esta idea también, un poco a la cual hace referencia, eh, las dos, las perspectivas y, este, naturalismo, que, este, hoy día, este, creo que a lo mejor, podría, que hace ese debate, que tiene que ver con el, naturalismo, versus el, multilateralismo, creo que, este, si bien, efectivamente, hoy la antropología, ha, eh, visitado, este, este debate, esta reflexión, para muchos, hoy día, es, el debate antropológico, yo creo que no habría que irnos mucho con esta, eh, moda, me parece, que, eh, la antropología, llegó un tal, de este debate, desde el siglo XIV, Guillermo de Hopper, ya había planteado, el debate, eh, eh, nominalismo, versus, generalismo filosófico, ya había planteado, la posibilidad de pensar, en diferentes mundos, en diferentes tecnologías, y de repente, se puso el mundo, a los de Castro, en el escolar, y todo este debate, y entonces, parecía ser que, toda la tecnología, tuviera que, eh, arreglarnos, a, o, ubicarnos, en este debate, cuando creo que hay otras cosas, más urgentes, y prioritarias, que en todo caso, habría que, eh, reconocer, que es un debate, muy allejo, este, por lo que hemos estado, eh, de, y, creo que Javier, hace esa referencia interesante, y, creo que podría, un poco más en ella, eh, ese es mi, punto de vista, y, creo que lo pongo ahí, como sobre la mesa, para, para seguir de lo que, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. gracias, Juan. Quiero, decir una, cuestión en parte, porque, bueno, yo recibí mi invitación, para participar en esta mesa, de una manera muy extraña, porque me llaman a mi oficina, de un tal Javier Guerrero, yo, este, diciéndole, a la secretaria, que tenía que hablar conmigo, porque era un amigo mío, de hace 40 años, y, entonces, era, que, localizarse, como un café, entonces, cuando viene mi secretaria, le dije, pero, ¿y quién es Javier Guerrero? Y, entonces, pues, dice que te conoce, de hace 40 años, y, quiero decir esto, porque, tengo 40 años, de que no lo había visto, hasta hace un rato, en el pasillo, desde que salí, de la Facultad de Filosofía, no lo había visto, por favor, y, me fui al norte, pues, a vivir, dos años, y, y, lo reconocí por la voz, por la pequeña, a la hora que empezó a hablar, entonces, dije, ya sé de quién sé, y de ahí empezamos, con las ironías, y todo lo demás, y entonces, pues bueno, ya nos reencontramos, quiero, a partir de ahí, pues, agradezco la invitación, y el reencuentro, que ha sido muy, muy, muy grato, y le agradezco mucho, que me reconozcan, como, alguien que pueda decir algo, sobre, este tema, que, yo soy geógrafa, he sido geógrafa, desde que, me formé, aunque después, me hice planificadora, porque los geógrafos, no me, no me dejaron entrar, y entonces, bueno, eso es otra historia. Pero, entonces, este, quiero, quiero hacer mi comentario, un poquito, desde ahí, desde cómo, yo, desde la geografía, y de las discusiones, geográficas, que conozco, vi el texto, porque me parece, que por ahí, es, por donde tendríamos, que empezar a, a discutir. en primer lugar, este, si me llamó mucho, la atención, aun conociendo a Javier, haber recibido, el texto, sin ningún contexto, yo me enteré, hasta después, de que pedí, que por favor, eso, y vi que era, capítulo impuno, y dije, bueno, esto va a ser, capítulo de un libro, entonces, bueno, siquiera, cómo se llama el libro, o, este, qué, qué parte, qué parte, si es capítulo uno, qué es lo que va a seguir después, porque al menos, en mi, posible errónea concepción, es, el capítulo uno, tiene, que contextualizar muchas cosas, que después se van a desarrollar, ¿no? Entonces, esa parte, si les soy sincera, me costó mucho trabajo, ya después, hablando con Javier, hablamos y me explicó, porque yo, dije, que las mesas de trabajo, eran aparte, pero ya me enteró, me enteré, que eran mesas de trabajo, de discusión del libro, y más o menos, me enteré de esto, y bueno, ya tuve manera, de ver un poquito más, el asunto, desde esa perspectiva, es muy loable, que un libro, antes de ser publicado, se ponga a discusión, eso no se acostumbró, eso se acostumbraba, hace muchísimos años, y pocos investigadores, realmente lo hacían, en arquitectura, y cuando yo llegué, sí se hacía, y ahí discutíamos muchísimo, sobre todo el autogobierno, autogobierno, por supuesto, y ya en el autogobierno, discutíamos mucho hasta, nuestros propios escritos, estos, esto, se perdió, se perdió, y el recuperarlo, quiero decir, es muy loable, porque no es fácil hacerlo, antes de ponerse, a publicar, un documento, traerlo a la discusión, se agradece, sí, recuerda bien los tiempos, y otras maneras, de que la academia, se hacía, y, este, participábamos, en ella, entonces, eso, me parece que, pues, está, es, es muy interesante, y bueno, la forma de Javier, que está puesta ahí, pues está puesta ahí, que bueno que la ponen, sin embargo, en esa, en esa puesta de Javier, en el texto, a mí hay, algunas cosas, que es, que es muy rica, el cine, la literatura, etcétera, de chismes, etcétera, de muchas cosas, entonces, es muy, muy rica, pero a la vez, en ocasiones, a mí, me cambió, este, me generó, mucho problema, porque, se cambia de espacios, y de contextos, en el texto, en donde, uno pierde, la frontera, a mí, me hubiera gustado, y utilizando, lo que dice, lo que dijo, Javier, en un principio, que había dicho, un eminente, investigador, a lo mejor, tomar, hechos, empíricos, claros, de la, de la frontera, no París, no los megaproyectos, de Mancera, este, no el sismo, que acá, no hay sismos, y entonces, a lo mejor, allá, las mujeres, sí pueden acordarse, de los nombres, de las calles, porque no hay sismos, y acá, no, y entonces, este, cuestiones, mucho más, claras, en relación, a los hechos, empíricos, que caracterizan, a la frontera, para poder hacer, a lo mejor, una sola hipótesis, sobre la transculturación, y sobre las transformaciones, territoriales, que, que había, que había, ahí, bueno, lo de París, fue interesante, todo lo demás, pero, ahí está, y en ese sentido, a lo mejor, la hipótesis, que el doctor, que es Polanco, dice, de la frontera, eso, lo oí yo, trabajando, para la secretaria, de, haciendo el primer plan, ecológico, de su país, lo oí, en Tamaulipas, en un plan emergente, que hicimos, donde, para que voltear, al sur, si el sur, no nos da nada, ni el centro, hay que voltear, al otro lado, y es más, el comentario, fue peor, de un presidente, municipal, de Matamoros, el río Bravo, se equivocó, en su curso, porque, en lugar, de haber tenido, el curso, en la frontera, la frontera, debió de haber sido, en el Tamaulipas, es la frontera, entre Veracruz, y Tamaulipas, y dijo, y entonces, de ser así, nosotros, no hubiéramos tenido, plan, ni situación emergente, de inundación, entonces, lo importante de esto, lo importante, creo yo, es, si esto, como estoy viendo, ahorita, existe, desde hace, muchos años, cómo se ha transformado, y bajo qué condiciones, empíricas, concretitas, se materializa, en este momento, porque no es lo mismo, de los 80, en que yo estaba, en Tamaulipas, cómo se materializa, ahorita, para ver, la transculturación, la sobreposición, de culturas, en la frontera, ahorita, ha cambiado mucho más, de hace 30 años, 40 años, y eso, por ejemplo, eh, pues, como que, para la discusión, que se pretende hacer, me parece, que sería, porque, además, le das, y además, teniendo la, la teoría marxista, que ahí está, en el fondo, de, el objetivo, si, la teoría marxista, si, la postmodernidad, la que nos quitó, los contextos, y ahorita, lo importante, que hay que hacer, en el libro, sobre todo, en un capítulo 1, es con que, textualizar, toda la discusión, y a lo mejor, todos los debates, ahorita, hablo de los debates, primero, quiero hablar, de, el uso de las categorías, y de, hablo del uso de categorías, porque además, con esta postura marxista, me encanta, que, deslinda, el estudio, del espacio, de los modelos, y del espacio, geométrico, al espacio social, un deslinde, teórico, fundamental, que, nos ubica, en una postura, diferente, de lo que, sería, el espacio, sin embargo, a la hora, de, empezar a trabajarlo, a veces, el espacio, se, se define, como territorio, pero, es territorio, humanizado, y entonces, el espacio, también, es humanizado, a veces, es espacio natural, y de ahí, nos metes a palero, pero, a veces, es región, y de ahí, metes a basol, si me metes a aquí, porque también, hay una cinta, en el texto, entonces, creo que, ahí, hay, necesidad, de debatir, sobre, las categorías, no significan, lo mismo, y a partir, de ese debate, bueno, voy a hacer un poquito, de, promoción, una, alumna mía, alumna mía, Liliana López, y yo, nos dimos a la tarea, en este librito, chiquito, muy modestamente, hacer una distinción, desde, diferentes corrientes, teóricas, de lo que es, el espacio, el paisaje, la región, el territorio, y el lugar, hablamos de esto, como cosas, sinónimas, y no son, lo mismo, porque, porque al interior, de cada una, de ellas, aún, a veces, dentro del marxismo, pero a veces, dentro de posturas, muy reaccionarias, que no son las marxistas, las están utilizando, y entonces, y no las está, y para nosotros, ahí vamos, las estamos utilizando, le traje a Javier, el texto, yo sé que le gustan los libros, está agotado, el libro, pero, si entran, a la página, del Instituto de Geografía, este, esto es, una cosa, así como, histórica, se publicó, en una conexión, con el Instituto de Geografía, de Banan, con el que acepte, el instituto, esto fue muy, muy, importante, eh, entran, y en la librería, están, libros, electrónicos, ahí lo pueden bajar, en PDF, se puede bajar, si les interesa, eh, después de haberlo terminado, nos hemos dado cuenta, que faltan muchas cosas, pero bueno, creo que para iniciar, empezar a desagregar esto, el territorio, la definición de territorio, no solamente tiene una cuestión, natural, vista de nuestro, de nuestro punto de vista, cultural latinoamericano, en la tradición geográfica, Sachs y Rafestin, desde la geografía política, lo hacían, para, unidades, administrativas, políticas, de organización, de recursos, económicos, entonces, desde donde lo vamos a definir, si, y creo que esa discusión, por ahí, está pendiente, lo que estamos reivindicando, es la visión latinoamericana, evidentemente, que es la visión cultural, pero en el inter, hay también que deslindarse, así como se deslinda uno, de la teoría de los, geométrica, del espacio, hay que deslindarse de Rafestin, y de, y de, y de, y de Sachs, porque son, bastante reaccionarios, sobre todo, en esa dimensión política, y no así, la visión latinoamericana, si me estoy explicando, esa parte, por ejemplo, a mí me parece que sería, no introducir en el texto, la discusión, porque no es motivo del texto, pero tenerla clara, para ver cuándo utilizamos una teoría, o perdón, una categoría, y cuándo vamos, una categoría deja de ser esa y es otra, y se los decía a mis alumnos, la semana pasada, en relación a la ciudad, si, hay ratos, hay veces, en una colonia, que estamos hablando del paisaje de la colonia, pero esa colonia, cuando estamos hablando desde los agentes, que se están identificando con ella, ese es un lugar, y ese es un, y entonces, pero además, puede ser una metrópoli, porque esa colonia es en Ixtapalapa, está en la región de Ixtapalapa, que es la zona metropolitana, eso, por ejemplo, la frontera se tiene, desde dónde vamos a definir la frontera, en el sentido de Basol, creo que Basol se la definió mucho más amplia, ampliamente, o, desde dónde y cómo le vamos, le van a dar, le vas a dar esa connotación, para ver desde dónde, vas a hablar de la transculturación, porque no has habido transculturación, hasta el centro, si me disculpan, y entonces, además, de la ubicación, y de, posicionamiento, del cual habla yo el maestro, hay otras categorías que hay, que hay, de las que hay que tomar, no es lo mismo, localizar, ubicar, posicionar, ¿sí?, y hasta, este, sobreponer, hay posicionamientos sobrepuestos, que son los que dan la transculturación, eso, lo trabaja, Doreen Maser, que creo que, habría que reivindicar, y ahorita voy a terminar con él. Las otras categorías, que se usan, también, llamaría la atención sobre ellas, porque, bueno, yo admiro mucho a Jaime, Harvey, lo estimo, lo conozco, hemos compartido muchas cuestiones, juntas, no solamente con él, sino con sus alumnos, un alumno muy querido, fue Neil Smith, fue muy, muy, no alumno, de él, y fue un amigo, muy sentido a la mente, mucho que se, muriera, que bueno, generan una serie de categorías, muy interesantes, pero hay que entender, que las, las están generando, desde la realidad, anglosajona, y ahora resulta, que ya tenemos, hasta, gentrificación rural, en México, disculpenme, yo estoy, muy en contra, de hablar de gentrificación, y ya tengo, tres trabajos, que encontré, porque estoy, hasta en contra, de que se hable, de la gentrificación, de la ciudad de México, de las zonas urbanas, que es eso, si, primero entenderlo, en el contexto, de lo que ellos, estaban hablando, de eso hay un artículo, que ya escribí, en contra de la gentrificación, está, en un libro, que publica, está saliendo, en la universidad, de Querétaro, de Daniel Yernot, y de, esta, José Imelda, este, con ahorita el nombre, pero que, en donde, cuestiona, el uso, que se hace, indiferente, e irracionalmente, de ese tipo, de categorías, para decir, todas las novedades, que queremos encontrar, en la frontera, en el centro, y hasta, en las zonas rurales, ya hay gentrificación, todo, porque ya lo dijo Harvey, se llama despojo, discúlpenme, pero no es cierto, dentro de las zonas rurales, hay a veces, negociaciones, muy fuertes, entre, gente cultural, indígenas, de las zonas rurales, de México, que negociaron, con las, este, con las mineras, que están negociando, con las compañías, para que les pongan, los artefactos, esos horrorosos, para, generar, la energía eléctrica, eso es, cuando hubo, negociación, por parte, y aceptación, de parte de ellos, por el uso, del terreno, yo a lo mejor, lo llamaría, de otra manera, pero, como lo dijo Carpe, entonces, bueno, llamo la atención, y ahí va también, la de, territorialización, desterritorialización, y reterritorialización, y demás, porque, esa es una visión, post estructuralista, aplicada, al territorio, y la está trayendo, a México, un latinoamericano, que es Rogerio Hasbro, muy amigo también, lo quiero muchísimo, pero, que quiere decir eso, un ratito, estoy en el territorio, y otro ratito, ya no estoy en el territorio, estoy en el territorio, de flujos, de pasteles, y luego, me vuelvo a territorializar, es cierto, todo, el tiempo, estoy, en soportes, materiales, diferentes, del territorio, y estoy transitando, en trayectorias, diferentes, que me están dando, orientaciones, hacia donde voy, pero eso, de territorialización, esa es una visión, muy post estructuralista, yo creo, que hay que, a veces, me localizo, a veces, me deslocalizo, a veces, me relocalizo, creo que, habría que tomarlo, con mucho cuidado, para hacerlo, en fin, yo ahí, lo dejaría, un poquito, por, tengo algunas otras cosas, este, de, es decir, la, la visión, de las mujeres, en el, en el texto, que manejas, eh, si lo leyeran, mis colegas, feministas, creo que, no les gustaría, absolutamente nada, porque, se podría considerar, hasta un comentario, misógico, pero bueno, yo sé, que viniendo de Javier, no lo es, pero, pero no, la visión, y además, si hay una de las cuestiones, que está escrita, las mujeres, tenemos una manera, de manejar el espacio, muy diferente, acá, y en la vivencia, que el hombre, nosotros, podemos acceder, a diferentes espacios, simultáneamente, y vuelvo, a la simultaneidad, y, parecería ser, que, la visión, que tiene, la visión masculina, no la tiene, eso no es, para hacer una mejor, o una peor, sino, para saber, cómo contender, en explicar, el porqué, los múltiples posicionamientos, de las mujeres, en el trabajo, en la casa, en, este, en, muchas, muchas trayectorias, que se pueden compartir, y no solamente. Bueno, hasta ahí, hasta ahí, me quedo, yo reivindicaría, a lo mejor, que habría que revisar, otros, autores, o autoras, en este caso, que, que, manejan, el espacio, vinculado, a la, a la sociedad, y no, por un lado, la parte natural, y por la parte social, y no sabemos, ni cómo reconciliarlo. Así que, ese es una, el espacio-tiempo, junto, está, por ahí, ya escribí un poquito de eso, y espero, tener un librito, punto, que, que hable también de esa cosa. Entender el territorio, como producto de intermedicaciones, y no como contenedor, ni de naturaleza, por un lado, ni de sociedad, del otro lado, sino juntos, que nos da otra cosa, y de trayectorias, territoriales, y de, un proceso, que además, eso tiene que ver con lo que le comentaba, de fracción, un proceso, un proceso, que va cambiando, continuamente, continuamente, y en donde, tenemos, algunos elementos, ya muy antiguos, que vienen, en la discusión, pero en ir viendo, cómo se transforma. De ahí estoy metiendo, la producción, en el espacio del Efeo, y las trayectorias, de Dorín Massey, este, que creo que es un texto, que no es del español, había, pero había que, retomar, porque es muy, gratificante, perdón, creo que no excede mucho. No, muy bien. Bueno, ahorita, procedemos a, hacer un conversatorio, yo, nomás haría, algunas aclaraciones, este es un trabajo, más bien colectivo, interdisciplinario, que proviene, del trabajo, que se hace, en el seminario, de estudios chicanos, y de fronteras, como te decía, está ahí, Pontevo, Velasco, el fin, no sé, y el gente, de Chidi, y Kevin, precisamente, el capítulo que seguiría, sería, precisamente, el de globalización, después sería, la cuestión de las fronteras, precisamente, ahí se ponen, multitud de ejemplos, incluso, aquí hay un compañero, que se le ocurrió casarse, con una duranguense, y se lo reclamé, cómo se te le ocurre casarte, con una duranguense, y las conozco, son terribles, y así le ha ido. Yo pensé que estabas en los... no, 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 no. Y después, la cuestión de lo que es, propiamente, la vida de las fronteras, entiendo que es una frontera muy porosa, muy móvil, muy cambiante, muy dinamita, y otras cosas son, tiene que ver, precisamente, con la cuestión de que, obviamente, no es lo mismo territorio que la región, que el paisaje, que el espacio mismo, incluso cuando Valerios dice, por ejemplo, Lefebre usa el término espacio, yo uso el territorio porque como es lo mismo, no, según Valerios, pero evidentemente no es lo mismo. La cuestión es que, sin embargo, al tocar la cuestión del espacio, quisiéramos tratar de elevarnos a nivel más abstracto posible, un poco como señalando, que ahí está un poco la clave, después el espacio se genera en su existencia una multitud de variantes, que puede ser territorio, región, etcétera, pero el espacio sería un poco como el núcleo básico, como les mercancía en el caso del libro de Mar sobre Capital, ¿no? Y obviamente se tiene que proceder, este capítulo no está nada más completado, se tiene que proceder a hacer precisamente una declaración en ese sentido conceptual, de diferenciar todo este tipo de espacios, ¿no? Y incluso plantear lo que es la relativa simultaneidad del espacio, según Einstein, ¿no? Yo sé que eso sea otro asunto que tiene que ver mucho, incluso, lo que va a ver es que tuvimos aquí un apestoso sismo, después del día 19, yo estaba escuchando una entrevista con, ya no creo con quién, ¿verdad? de Liz Merkel, que se hablaba de la alarma, pero ahí entomistados viviendo, la drama suena después, cuatro segundos después, pero no fue al mismo tiempo, ¿no? O sea, por eso se hablaba de la relativa simultaneidad del espacio y tiempo, y entonces también habría que ver que por ahí el cuarto Lenin agregaba que, polemizando con Berkeley, agregaba que la realidad objetiva existe independientemente de nosotros, que existiría, aunque nos muriéramos, pero Gramsci dice que la realidad no existe por sí, ni para sí, ni en sí, ¿no? Es decir, solamente existe en la realidad en la medida en que es transformada por el hombre, parecería que hay una contradicción ahí con Lenin, pero la cuestión es que, como plantea Marx, la raíz del hombre es el hombre mismo, o sea, el problema no es Dios o la naturaleza, sino la relación que tiene un hombre con otro hombre, debería decir ser humano, más bien, pero este, y en este sentido, plantea cuál es el carácter como actores de los seres humanos, en diferentes épocas históricas, y claro, esas relaciones entre los hombres pueden ser de clases, pueden ser étnicas, pueden ser de mucho tipo, y esto tiene que ver, pues, con el territorio, la manera como se concibe y como se crean los dos símbolos. Claro, yo, a mí me, me ha llamado la atención hace mil años este asunto, porque viviendo en un asqueroso condominio, yo tenía una vecina que más o menos parecía como Sharon Stone, pero yo veía que los hombres no me pelaban, los hombres dentro del condominio, y pelaban a otras damas afuera, entonces yo me acordaba, por ejemplo, que las vecindades, por ejemplo, las que se exhiben en los películas de tinta, los de Jorge Moreno, o la Revoltoza, ¿no?, que es la acuerda esta española, o sea, ahí todo el mundo se conoce, todo el mundo se lleva de cuartos, todo el mundo se insulta, todo el mundo ha creativos, es periódicos, ¿no?, y eso de la vecindad parece que se murió, ya no hay vecindades, porque uno no conoce al vecino de frente, ¿no?, y precisamente también me ha llamado la atención, como, la roida ahí que parada nos decía, ¿y qué veis ahí, en ese cerro?, pues, hay unas lacartijas, ¿no?, y unas piedras, ¿qué estúpidos sois?, ¿qué estáis viendo en ese cielo?, pues, hay unas latas, ¿no?, hay unas terrazas prehispánicas, imbéciles, ¿no sois antropólogos?, bueno, pero no pa' tanto, ni los arqueólogos, agárrenle esa onda, ¿no?, y usted, y también, este, hablando con la gente ahí nos hacían, me decían, claro, un típico acomplejado campesino, es con sinónimo, ¿no?, decía, yo soy un pobre diablo, yo no soy más que un pobre campesino, pero, tome usted en cuenta que mi hijo sí está en la universidad, y va a terminar como ingeniero, yo soy un pobre diablo, oiga a mí, mejor no diga que usted es un pobre diablo, o sea, ya sé que usted no es como Castallera, ni como General también, pero, me llama mucho la atención que usted conozca a la perfección, cada detalle del entorno que lo rodea, o sea, usted sabe todas esas especies de murciélagos, porque nosotros nada más veíamos una, y no, herbívoros, e incluso vampiros también, en esa zona del Tepetlostoc, donde estábamos con Ancapareo, usted conoce perfectamente el entorno, puede ser casi un libro, haciendo un inventario de las cosas que usted conoce en su medio ambiente, o si se llame, y yo ni siquiera me pico, si mi vecino tiene polvo en el borde de su puerta, y eso es una cosa muy general, entonces, en ese sentido, usted mucho más sabe que yo, yo no tengo esas capacidades que usted tiene, aunque yo tenga un título universitario, y bla, 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 etc., usted más sabe que yo, por lo menos en ese aspecto, entonces, claro, eso me ha llamado mucho la atención sobre el soporte material que tú llamas, y claro, esta cuestión del espacio que me intercone, tú lo planteas en tu libro sobre Querétaro, porque esa ya la es el espacio cuantificable, medible, eso no es el espacio social de Cámara de Febre, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto implica evidentemente algo sustancial, porque me decía, un doctor Naca llamado Jorge Castañeda Rosenthal, que se hace como 10 años, no hay niveles de discusión en México en ciencias sociales, ni en las naturales, dije yo, pero además, no se trata solamente del nivel bajo de discusión, sino que no hay discusión, porque no hay, ¿no? Este, entonces, de repente uno encuentra la sorpresa, de que la misma estupidez que uno está investigando, le encuentras en la Universidad de Economía de Luna, ves que Felipe Cervello está haciendo lo mismo que yo, o no está haciendo el doctor Huerta, y uno ni se entera, estamos notoriamente aislados, es decir, de repente nos encontramos en gatos académicos, y es muy importante que la mesa de trabajo, se invita desde luego a la gente de la DEAS, del propio centro de trabajo, pero también a la gente de fuera, eso es muy importante, la interconexión y la interacción entre diversos colegas, de diferentes centros, y le perveréce a gente que tenga categoría, porque, por ejemplo, dice Anaya, dijo Anaya, te reta al peje, para ver si tiene pantalones, y si tiene ideas, bueno, yo no sé si Anaya tiene pantalones, lo que no tiene son ideas, ¿sí? Evidentemente es un permazo, es un idiota, entonces, conozco Anaya, mi familia es panista, mi familia es panista, y conozco a esos tipos de pan, Anaya es un imbécil, es un imbécil, ¿no? Ahora, como presumo de amar que un reta al otro, por si tiene pantalones, pues yo propongo que Anaya, sin pierda las elecciones, se mete al cine nacional, y que sea Jorge Negreta del siglo XXI, ¿no? Él sí tiene pantalones, ¿no? Como Jorge, además en la vida real, Jorge Alberto Negreta Muriano, no tenía tantos pantalones, un día les puedo contar, algunas anécdotas de Negreta, ¿no? Entonces, yo creo que nada, entonces, aquí la cuestión es que, nos interesa mucho esta interconexión, y si luego, una discusión amplia, donde surjan todas esas cosas, todo lo que tú señalas, y lo que señala Héctor, y lo que señala Acosta Márquez, es que de repente pienso en el grupo de Timbiriche, y no me acuerdo de Chávez Márquez, ¿no? Y Metancur y demás, lo tengo que incorporar, puede ser que, se acepten o no se aceptan algunas cosas, pero evidentemente, estas discusiones impliquecen mucho, es decir, el problema, cuando hay parte de las instituciones, es que no se debate, no hay esa posibilidad, y es totalmente absurdo, creer que uno, aunque uno se llame Max Weber, aunque uno se llame Mars, aunque uno se llame, este, Tantos Parsons, cree que tiene una reacción, eso no es cierto, no es cierto, además, este, otro problema con este tipo de cosas, es lo de Fast Track, o sea, la realidad social, cambia, de una manera estrendosa, estrendente, terrible, mucho más que en tiempos pretéritos, entonces, estamos como muy atrás, es decir, no tenemos un asilero, frente a la realidad que está cambiando, y no nos ponemos, pues, al parejo, y no podemos hacer trampos, como dice Madrazo, en aquella carrera, que relemos, Entonces, aquí la cuestión es que, es muy importante, también, el carácter interdisciplinario, evidentemente, por ejemplo, tú como joven, evidentemente, tienes una concepción, una formación, que enriquece mucho, el trabajo de los antropólogos, y viceversa, entonces, es muy necesario, este, este debate, olígico, con toda esta gente, ¿no? Y, entonces, pasaríamos también, en este, en este caso, a comprender, que este tipo de trabajos, además, deben de basar, la condición de Ghetto, por fortuna, Héctor, como ya es muy famoso, le publica el siglo XXI, uno, le publica, un mejor decante, ¿no? Pero, hay trabajos muy importantes, de otros investigadores, que no salen, ni rezándole a Mahoma, aunque Mahoma, no es un dios, es un profeta nada más, pero, este, y, todo resulta, que hay una, un ejercicio de autoconsumo, es decir, de ciertos nicaragüenses, que, en el milagro de la reforma, de Rubén Darío, cuando un nicaragüense, se encuentra otro, le dicen, si me les daría un poema, porque todos son poetas, porque, es la tierra de la ley, Darío, ¿no? Bueno, y aquí también, es decir, uno escribe, para que lo lean, los cuartos de Lina, ya no digamos, la guarni, no te pega, y es muy necesario, esto tenga una socialización, sobre todo, y son trabajos importantes, ¿no? Digamos, yo, yo cuando conocí, por ejemplo, Arturo Huerta, Arturo Huerta, no lo creaba, ni su mamá, ¿no? Es decir, por fortuna, a los trabajos de Huerta, los son conocidos, más o menos, pero, este cuate, que tú conoces, Américo Saldívar, bueno, no aprobaba nadie, ni Cristo, ¿no? Es un importante economista, y tiene varios trabajos importantes, en este sentido, o digamos, el trabajo que hizo, al tiempo de Topollillo, Topollillo, yo lo puse así, en sus orejas, a donde le estuvo, al ser cantón, se dio un trabajo, sobre la colonización socialista, de Topolo Huerta, se editó por el Lina, y yo creo que se vendieron, cinco libros, a pesar de la gran importancia, que tenía ese libro, o digamos, el trabajo que hicieron ellos, a la, y a los reyes, sobre la reforma, al artículo 27, que era muy poco conocido, hasta que lo descubrieron, gente como Armando Barca, y otras personas, entonces, entonces, pasaremos ahorita, a hacer un conversatorio, es decir, pueden participar, toda la gente que está aquí, y los compañeros, como comentaristas, desde luego, y claro, entonces, voluntario, es decir, si, alguien tiene que ver, por ejemplo, si Cristina tiene, una cita con Johnny Depp, entonces, verlo a la una, Nos vamos a dormir, yo me voy conmigo, pero quiero el permiso, porque a lo mejor, es muy sanosa, entonces, pasaríamos pues, a hacer un debate, Rosy, más que, más bien, a los comentaristas, me encantó, las intervenciones, y el análisis, último, que acabo de escuchar, por parte de la doctora, ¿qué tantas posibilidades, hay, de que no nos den, por escrito? porque eso, este, ahorita, lo estuvimos escuchando, pero también, tendríamos nosotros, que reflexionar, con todo lo que, ahorita, se acaba de mencionar, porque se habló, profundamente, sobre el capitalismo, se, se vio, pero independientemente, de que se haya grabado, también sería bueno, que estuviera, porque muchas veces, se hace, es más fácil hablarlo, pero como hace, lo que se mencionaba, es muy diferente ya, al tenerlo registrarlo, en un documento, entonces, yo haría, esa petición, hacia los comentaristas. Yo, traía un escrito, un poco diferente, de lo que, dije, pero, si me deja, nada más, me dedicar, a las minas, las cosas, con mucho gusto, se los paso. Lo que podemos hacer, es que, lo mandan en el correo de Javier, y nosotros, nos socializamos, a los investigadores, de la profesión. ¿Alguien más? Verónica, si por favor. Muy rápido, bueno, yo creo que, muchas serían, las que nos reflexiones, que es sobre categorías, corrientes, ¿no? De la cinturónica, está extinto. Qué lastima, que no lo, no lo conocí, sin par de meses, que está haciendo, un tosido de una actividad, sobre fronteras, que va a salir, creo que el próximo número ya, en donde, varios antropólogas, tratamos de definir, fronteras de un distinto tipo, ¿no? Yo trabajaba con muchas otras, con latinoamericanos, entonces, trataba de, de recuperar, algunas categorías, desde la geografía, pero dándole, su contenido, cultural, social, y por supuesto, que me lo han dicho, que fue a ser los 60, y tal. Lo que me queda claro, es que, por más que nos insisten, en la interdisciplina, ¿cómo nos cuesta acceder a textos, de otras disciplinas, integrar categorías, a veces son hasta algunas categorías, con distinto nombre, dependiendo de la disciplina, en la que uno viene, pero, pero lo hacemos poco, y veo, ahorita, así, revisando, ¿cómo incluye, el lente que tiene, la antropología, o que tiene, la sociología, en fin, en estas categorías, al hablar de, espacio y territorio, en algún momento, yo he estado, en seminarios, de antropología urbana, pude que, nos tendrían también, que estar trabajando, con geografía, ¿por qué no lo hacemos? No lo entiendo, ¿no? Pero es urgente, ahora mismo, lo mandé, en un chat, a estas chicas, que están, en este seminario, de antropología urbana, este, la portada, y el índice, ¿no? Y a esta chica, que está haciendo el docien, en alteridades, así, es que, ¿qué necesidad tenemos, de empezar, ¿no? a, a trabajar, interdisciplinariamente, que no va a estar, a veces, en juntarnos, ¿no? Sino, de veras, leernos, y comparar, ¿no? El contenido, de esas categorías, ¿no? Este, así que, yo te agradezco mucho, muchas gracias, pero quiero decir, que también es una cuestión, de actitud, de lo que queremos oír, o de lo que no queremos oír, porque todas estas cosas, nos ponen en novedades, yo con Walenius, he tenido discusiones, cuando estaban, con lo de su maestría, y ahí fue donde, empecé a decir, oye, no es desposesión primero, es despoco, eso es una mala traducción, y empecé a decirle cosas, se cerró, y nunca más volvió a querer oír eso, porque es parte de lo que tienes, tú a veces, como postura, entonces es muy respetable, ahí está, pero hasta donde a veces, este tipo de espacios, con una apertura diferente, gracias por el comentario de la Libra, es lo que posibilita, la relación, de hacer una coexistencia multidisciplinaria, porque si no hacemos copresencias, estoy utilizando categorías de Macei, hacemos copresencias, que no hacen posibilidad, de hacer una trayectoria multidisciplinaria, ¿por qué? porque yo no la tengo, y entonces ahí es donde hay necesidad de, pues también un trabajo individual, para poder aceptar al otro, por lo que dice, perdemos, me parece, porque si estamos trayendo categorías, en otro contexto, norteamericano, en fin, y las utilizamos en ese contexto, no, no estamos hablando de lo mismo, yo creo que no es un trabajo, yo les pido por favor, que no hablen de gentrificación rural, ni siquiera urbana, por favor, por favor, porque estamos cometiendo, errores teóricos, o sea, el uso de las categorías, no es nada más, una cuestión, casual, es una cuestión, ortológica, es una cuestión teórica, porque desde ahí, estamos tomando posición, de lo que estamos haciendo, entonces, es muy importante hacer, ok, ¿qué va? Gracias, bueno, este, Javier planteó que su trabajo es más amplio, de lo que nos envió, así es que si, le digo algo que ya está planteado, pues, voy a tratar de hacer eso, yo quisiera hacer un comentario, respecto a la situación, situar la investigación, y la reflexión, ya que se está dando los espacios, en un doble sentido, por un lado, situar la investigación, en la propia tradición etnológica, mexicana, porque realmente, ya se nos han olvidado muchas cosas, una de ellas es el lugar, que tiene el espacio, el territorio, e incluso disciplinas, como la geografía, la antropología, y particularmente, la etnología de los cuarentas, fue lo que hoy diríamos, una ciencia multidisciplinaria, ahí se cocinó, se cocinó conceptos, que tenían como sustento fundamental, la idea del territorio, de hecho, a un etnólogo de esa época, se le debe gran parte, de la institucionalización, de la geografía, y la UNAM, a ellos les tocó, meter esa variable, del territorio, anteriormente, por ejemplo, dentro de la tradición etnológica, mexicana, Molina Enrique, se celebra, de los grandes problemas nacionales, él planteaba, que el problema, el gran problema nacional, es la tenencia de la tierra, claro, él lo planteó, como abogado y notario, que era, pero él dijo, realmente esa es la cuestión nacional, el gran problema nacional, y de ahí se derivan todos los problemas nacionales, entonces, la cuestión del territorio, o de la tenencia de la tierra, o el espacio geográfico, donde se asientan los pueblos, los pueblos históricos, ha estado ya en la tradición etnológica, por lo menos en el siglo XX, a mí me parece que la recuperación de esta tradición, en términos de situar el planteamiento de esta investigación, en esa tradición podría enriquecerse bastante, hay muchos planteamientos, y de hecho, me parece que esta tendencia se cortó muy trágicamente, en el 48, cuando se fundó el INI, y Caso, siendo su director general, hizo una célebre definición del indio, en donde no estaba incluida su situación territorial, su pertenencia a un territorio, habló de autoadscripción, habló de otros elementos, de idioma, etc., pero no planteó esa definición de lo indio, el indio, como parte de un territorio, de un nicho geográfico que se usa, entonces, evidentemente, eso facilitó la empresa antigenista, de esa manera era muy fácil justificar los planteamientos forjados, con proyectos como presas, etc., entonces, plantearlo en esa vena de la etnología mexicana, que ya lo tenía ahí, el planteamiento originario de la relación entre pueblos y territorios, sería interesante, y, en segundo lugar, situar la investigación en nuestra realidad nacional, ya el planteamiento de los problemas, de la cuestión negra nacional, está ahí, nuestra propia tradición, pero también estaba pensando en un trabajo de Mario Ojeda, que seguramente Javier conoce en el seminario, él planteó un trabajo en 76 en el Colegio México, acerca de las relaciones entre México y Estados Unidos, él, internacionalista, y él hizo un planteamiento muy interesante, él decía que, no importa cómo se establezcan las relaciones entre México y Estados Unidos, cuando hay situaciones de crisis, como fue, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, o incluso hoy críticas, la relación entre México y Estados Unidos, se hace muy problemática, entonces, también valdría la pena situar esta investigación, yo creo, desde, desde dónde se está planteando, no sólo como tradición científica, sino desde qué situación nacional, o, más bien, qué situación de transnacionalidad, estamos plantados ahora, y nos permite hacer estos planteamientos, y en donde entra el juego, pues fundamentalmente, la idea de territorio, porque a fin de cuentas, cuando se define nación, uno de sus principales elementos es territorio, pero cuando se definen pueblos, no necesariamente, entonces, valdría la pena ir a recuperar la idea de desde dónde se está planteando esta investigación, y, bueno, quizás con la esperanza de que fuera también un proceso de descolonización de la antropología, ¿no?, donde podamos establecer conceptos, pues en activos y en la cama, aquí se han encontrado algunas cosas muy interesantes, sólo las marcaré, esta idea, la crónica de la solución de identidades a propósito, si existiese esa identidad diferenciada, en el barro que se está con el centro, y la idea de que está viniendo el público, se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, es un proceso que convendría explorar, y que debe haber algo en términos de investigación, de resultados anteriores, porque no se ha estado bastante bien. a mí me parece muy bien esta secuencia de manifestaciones de lo espacial, ¿no?, pero a mí me parece que hay que crear como atravesando a su vez todas estas formas de ver el espacio, una dicotomía importantísima a mi juicio, que es la del espacio que construyen los eventos, el espacio que construyen los eventos, porque no solamente son cosas diferentes, sino que incluso a veces, el espacio que construyen los eventos, es a su vez el espacio geográfico, el espacio físico, y a veces el espacio geográfico, cuando discutíamos en aquellas épocas, el doceno, un poco escribiste el trabajo, escribiste el trabajo sobre la región, yo recuerdo que había, digamos, dos escuelas, una que suponía que la región era un objeto al que uno iba y lo captaba, para hablarlo normalmente, y la otra que se escribía, creo que yo, por lo menos yo claramente, pero creo que yo también, en el sentido de que no era nada de ese tipo, que lo que queríamos captar es algo construido, y construido por sujetos, porque eso tenía un alto poder heurístico, como decíamos en aquella época, obligaba a ver qué sujetos estaban en el espacio, y qué habían hecho para construirlo, como tal, y qué niveles de experiencia, de subjetividades, incluía esa construcción, pero no era lo mismo la subjetividad expresada como historia, historia vivida y como se vivía, que la construcción del sujeto, le iba a construir espacios económicos, en relación a ese conmigo, etcétera, o sea, la idea es central de que, estos espacios que llamábamos, como fuera, región, por ejemplo, no lo podía el antropólogo definir de antemano, sino hasta que investigara cómo fue construido, y la investigación era a partir de lo que los sujetos, y yo recuerdo que decía, no me ocurrió de una gran, sin este debate, ¿con profundidad histórica o no? Sí, sí, por supuesto, porque yo recuerdo que decían, yo incluso hice un esquema, con cuadritos y flechas, en donde se indicaba, los tejedinos de construcción, uno de ellos era el histórico, el histórico no sólo como dimensión temporal, sino el histórico como acumulación de experiencias, que era lo que a su vez, esos, esos cápitos, eran lo que a su vez nos permitían distinguir, fenómenos de identidad diferentes, porque, no sé si te acuerdas, a ver, que nosotros distinguíamos entre el grupo étnico, por ejemplo, como un sujeto, y el grupo étnico nacional, como un sujeto, y la gente decía, pero cuál es la diferencia entre ambas cosas, estos campos de información, ¿no? Y entonces decían, ¿y para qué te sirve, en términos de lo que ustedes están haciendo, para variar, ya siempre política, ¿no? Nosotros tenemos un cambio, yo, bueno, me he quitado el lero del temblor, eso, ¿no? Me interesa la ciencia, porque me interesa la política, y eso, así, que claro. Entonces, nosotros queríamos saber, ¿por qué, de nuevo, un grupo que se comportaba, en el momento político, en el momento histórico, en el caso de Nicaragua, antes de la revolución feminista, de una manera, y no reclamaba la autonomía, ni nada. Viene la revolución, y por decirlo así, tres días después, exagerando, empiezan a reivindicar, soy paso, soy paso, soy paso, soy paso, entonces, ¿el antropólogo, cómo explica eso? Bueno, la explicación es posible, de la línea es, que el subjeto cambió. Claro. Ahora que, si cambió, ¿en qué sentido cambió? ¿Por qué se convirtió, según esta definición, el que reclama autonomía, es diferente del grupo étnico, porque ya se trata autonomía? ¿No? La diferencia política es crucial. Es un grupo étnico, que puede pasar toda la vida ahí, nunca reclama, pero de repente, pasa algo, empieza a reclamar, lo que pasa es. Es otro grupo étnico, ¿es otro grupo étnico? ¿Es otro grupo étnico lo que vemos? No, es el mismo. Es el mismo transformado. Es el mismito. Entonces, para eso usamos esta distinción, para poder entender el fenómeno como éste. Y a su vez, explicar sobre a nuestros clientes. Nuestro cliente era el gobierno santista, el santinico, que nos lo habían dado. Echó el favor de llamarnos, para decirme, expliquen lo que eres, mañana se está pasando, porque estos grupos tramposos, así lo veían ellos, unos tramposos hipócritas, que antes, como el somosismo, nunca reclamaron nada, de autonomía, y ahora no la reclaman nosotros. Entonces, teníamos que explicarle eso, y decir, si es que eso tiene una explicación, no hay nada. Oculto, va a estar un aclavérico. En la construcción del espacio, la práctica cambió, entre sentidos, entre sentidos, la material, la simbólica, y la política, y se mezcló con eso. Y haberlo hecho en esa época, bueno, Dorín Massey estuvo en Nicaragua, y de ahí empezó a reflexionar sobre esto, y ella trae eso. El espacio se construye a través de la práctica, y no es nada más una práctica material, sino tiene que ver con material, con simbolismo, y con política, ella lo político, y viene de ahí. Bueno, no me voy a alargar, yo quise que se llegara a un espacio interesante, que yo me imagino que te podría llegar a servir, Javier, no lo sé, a mí sí me sirvió para entender, el terreno que llamamos globalismo. Es un espacio extraplanísimo, porque es un aparente no espacio, me refiero a la noción de no lugar, de Eugé. Esa noción es muy importante, porque, además para los antropólogos es crucial, porque en el fondo, aparte de muchas cosas que contienen ese concepto, la columna vertebral del concepto, es el no referente antropológico. Un no lugar es un espacio humano, social, nada de físico. al que se les trajo, lo antropólogos, es decir, que no es un referente identitario. Y lo que dice ahí, es conforme avanza el proceso globalizador, el mundo se llena de no lugar. ¿Quieres más café? ¿Quieres más café? Es algo trivial, pero yo lo entiendo, porque hay cuantos que dicen que el café es de este arrugador, pero no se nota, porque yo conozco mucha gente que toma café, y están a la altura del peñamiento. ¿Quieres más café? No, no, estoy bien con eso, así está bien. Bueno, ya concluyo. A mí me gustaría incluso que un día, en el curso del salario del libro, discutieramos, por ejemplo, esos temas, esos dos temas, en el no lugar, volverlo a confrontar con lo que ha pasado, que es una profesión, ya lo hicimos de ocho años, diez años, a ver si cambió algo, una cosa va a estar bien. Y un último punto, lo de la gentrificación, yo sí creo que sigue siendo útil para estar, en dos sentidos, justo, y pues señaló usted con todas las cosas, porque estaba vinculado a la noción de despojo. Segundo, porque se ha convertido en un concepto político. Entonces, como concepto político, tiene una utilidad inmovil. Ahí sí, eso lo puedo dar yo así, como testimonio de mi experiencia. no de lo que estudió, sino, yo acabo de, estoy visitando las, ahora las, las delegaciones, en el pueblo civil, estamos haciendo unos cursos de formación, puedo decirlo, la Sagrada Academia, que es un trabajo de Morena, estamos tratando de discutir con los pueblos, como representan todos los gremeseros, etcétera, ¿cuál es la expectativa de ellos, de las transformaciones que se hicieron en la nueva constitución de la Ciudad de México, en la constituyente que acaba de ser, respecto a los avances, un juicio esterfacuales que se lograron, que se alfía, el PAN, en la constituyente, con respecto a los derechos, que después, que después, que se han agarrado, el tercer, su delito, la autodeterminación, la economía, que nunca la constitución, los artículos de la vida, y nadie, ningún Estado, no han avanzado nada, y, este es el primer, la primera entidad, donde se avanzó, haciendo lo que los de la constitución, y es que las entidades, definan las condiciones, en que se va a vivir esa autodeterminación, esa autodeterminación, ¿no? Entonces, yendo a esos lugares, con ellos, me doy cuenta del enorme poder explicativo que tiene para él la noción de la identificación. Pero en ese sentido, no en el otro sentido que voy a usted, quizás, pero sobre todo porque está unida la noción de los pobres. A propósito de eso, el lunes vamos a presentar, a su favor de invitarme, a Armando Valkra, su último libro, que se llama Gete y el Despot. Esa misma es una de las obras más hermosas que he leído en muchos tiempos. A mí me parece una verdadera obra maestra. Además, es una obra maestra de 150 páginas. Ese es uno de los pequeños, como una especie de 18 grumales. Ese es uno de los pequeños, la obra maestra de 150 páginas. O por lo menos de la que yo más aprendo. Es uno de los pequeños. Es una obra extraordinaria, es una joya. Él lo que analiza es el proceso del despot, como un proceso online, ¿no? Usando, por ejemplo, la metáfora del Fausto y todas sus implicaciones. Es algo escrito. Es pleno. Desargan a esta idea convidada. La idea de que en el Fausto del Gete y en el Capital, hay una explicación paralela de la acumulación ordinaria de Gete y en el Fausto. Algo portentoso. Pero no es bien así. Bueno. Entonces, nos sigue sirviendo la noción de la introducción. La crítica que usted hizo al final también me gusta mucho porque es una crítica, esta idea posmoderna, de que el espacio se ve como un ámbito donde uno entra y sale, un ámbito que sirvió mucho para darme cuenta. Por ejemplo, de Canclini, ¿no? Creo que incluso uno de sus bravos se llama no sé qué cosa y el subtítulo es Idea para entrar y salir de la formalización. Entonces, fue una especie de impostura que le dio todavía a alguien para la fusión. Y, por ejemplo, más allá de lo que le dio a los lluvios, yo diría que estaba ahorita en la agonía, ¿no? Pero yo no me conformaría de los que están aquí, son los morir. Ya que la experiencia que… De repente, después viene y… Y es cuando te dan el zarpazo, ¿no? Bueno, ya no me estoy enviando. La constituyente iba a decir una buena cosa, pero la constituyente yo creo que seguramente se va a poner una vez en activo, aquí, en el centro, la cuestión de los territorios, de la territorio de la ciudad. Y tiene un movimiento vertigimoso. Y eso, yo espero que el efecto que tenga no sea acelerar lo vertiginoso, sino alentar. El famoso freno de mano, ¿no? El capitalismo globalizado con una locomotora enloquecida, que avanza enloquecida. Decía Benjamin, el marxismo, no como la concepción para acelerarlo, sino como un freno de mano. Es suerte de tenerlo. Y ese es el papel de la concepción. Bueno, gracias. Disculpen. ¿Dónde se va a presentar el libro? El lunes próximo. 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 A las 7 de la noche, Casalán. ¿Alguien más tiene comentario? Eliana. ¿Gabriel? Yo también. Yo creo que ya está hablando. Bueno, continúe Eliana y después, ¿tá bien? No. Solo un comentario, un cuestionamiento, un interrogante general. El primer comentario en relación justo con los pueblos de la cuenca y justo los avances de la Constitución, que reconozco, se han manifestado en particular los de mi falta, de que no hay un reconocimiento de la propiedad fundadora y tiene que ver con el territorio. Y justo hay un amparo en ese sentido, que justo había que atenderlo en un sentido político, y no solo político, sino también cultural. No solo ese comentario. La otra interrogante tiene que ver justo con el concepto de despojo. Ya usted y también Gabriel comentaban justo hacer conocimiento, construir conocimiento desde la política y haciendo política. y me parece que esa es la apuesta, pero justo escuchando a la doctora Blanca, uno se da cuenta que hay fronteras, incluso no solo en cuanto a las... desde dónde partimos, sino a dónde queríamos llegar, sino incluso la rigurosidad. Esta Blanca comentaba en el mismo concepto de despojo y que a mí me hace mucho sentido en relación con las comunidades. Ella decía que justo en lo que vemos en los proyectos de extractivismo, vemos que quiebran a las comunidades, se quiebran y las compran y que finalmente negocian, y que hay contradicciones internas que hay que atender. Y en ese sentido, mi interrogante tiene que ver hasta dónde termina la academia y empieza la política o cuáles serían justo las fronteras que tendríamos que cuidar para construir conocimiento, un conocimiento riguroso, pero sin dejar de hacer política. Antes de dar palabras a Javier, ¿puedo responder esto de mi opinión? Sí. Porque es una confusión, originada por mi querido amigo, hermano Belén, que se publicó una jornada, una crónica sobre una reunión que hubo con los estadios de Misiones Unidas, aquí en el Museo de las Culturas, donde él se permitió ser muy liberal con la interpretación de lo que declaran los presentes, sobre todo los de Misiones Unidas, que provocó que al día siguiente mandaran una carta al lector de la jornada del centro que dice que dijo los religios. Pero sobre todo, Germán, siguiendo la tradición de su trabajo en el mundo zapatista, pero ya no está con algún segurante pesado. Pero ahora está en el DF. Yo cuando lo vea les voy a decir eso que les estoy diciendo a ustedes, porque no lo he visto los últimos días. Está creando su referente, su sujeto también, periodístico. Y si tres indígenas, que se dicen, hablando por todos los indígenas, llegan a una reunión, y dicen, al momento, bueno, el Dr. Valdeiro es un día, él saca una crónica diciendo, los indígenas de la cuenca, de todo lo que hay en México. De todo lo que hay en México. Están en contra de la Constitución, porque la Constitución no es capaz de nada. El derecho es un malo. No queda un malo. Ahí hay dos problemas. Uno, estos cinco días que dijeron eso, no son todos los indígenas. No es verdad. Segundo, que si yo estoy trabajando un tema, debo leer el documento básico que se está. Es decir, la confusión. Porque si yo lo he leído, Dr. Germán había sabido que en el artículo que están señalando ellos, en que solo se reconoce la propiedad privada, empieza diciendo eso. Se reconoce la propiedad privada. Una, una, una. Una, una. Y en el mismo párroco, la última oración es, y también la propiedad privada, con una realidad. En el mismo, en el mismo. Entonces, el embajador, no voy a decir, a través del tema de la Constitución que está haciendo. Al día siguiente, la aclaración, eso es para que puedas ver tú en la jornada, y ahora es fácil. El día que sacó él su cosa, al día siguiente, la aclaración de la, sobre todo una señora de Naciones Unidas, y al día siguiente, la crónica que seguía del evento, ya hablando los superestartes de Naciones Unidas. una crónica que ya no hace ningún caso, sino otro periodista, periodista, en la jornada, en resumen, lo que dicen las Naciones Unidas, este es uno de los avances más grandes del mundo. Entre otras cosas, porque es la primera entidad, que en su Constitución, no hay leyes secundarias, pone estos derechos, incluyendo el derecho a la propia humanidad. Esa es la historia. Yo lo sé porque además, esta semana me tocó mi espalda, acabo de estar allá, con los comuneros, y la reacción de los comuneros es, a ver, explíquenos cómo podemos autorizar al máximo esto, estamos maravillados, y nos deberemos ver cómo le sacamos el jugo completo. De allí donde dice la Constitución, que cualquier cosa que se acuerde sin nosotros, es nula, nosotros podamos, convertirnos en efecto, en algo que se pueda aplicar. Gracias. Muy bien. Bueno, eso de que, por ejemplo, en Morena, no había una discusión sobre la situación en Venezuela, pero me acuerdo que un cuate, el guapo blanco, hizo unas declaraciones sobre Venezuela, y entonces, Óscar Mario Beteta, Ricardo Rocha, y muchos más, y también en la prensa escrita, sacaron, ¡Morena quiere una tiranía como lo que hay en Venezuela! O sea, quiere que nos fundamos en un abismo populista, porque lo declaró un dirigente de Morena, es la opinión de Morena, pues, en realidad, el partido no tiene una discusión al respecto. Pero, este, entonces, también me da mucha risa ese tipo de noticias, porque evidentemente, son más bien amarillistas y sensacionalistas. Ahora, sobre la ialtrificación, yo quisiera plantear algo, porque, Veragranchi mismo, cuando critica a Moharen, señala que muchas veces, se ven una serie de hechos empíricos, y se supone que estos hechos son dirigidos por una ley, ¿no? Por ejemplo, dos perros están en una calle, y viene un tercer perro y ladrar. Entonces, los dos perros lo acompañan, también se ponen a ladrar. Entonces, eso es una ley. O sea, cuando hay dos perros que escuchan un tercer perro, eso es una ley, se ponen a ladrar. Pero, en realidad, no es una ley, es una copia del hecho, ¿no? Lo que planteaba Veragranchi. Y luego, todavía hay gente como Morio Vargas Llosa, ellos tienen una cosa en la revista oculta, diciendo que se basaba en póker, no es cierto, yo también tenía póker para nada, ¿no? Diciendo que nosotros, los científicos sociales, somos un amor de paucadores y marxantes, porque lo que caracteriza a la sociedad es el caos. Y no hay caos como resultado de un desacordimiento previo, sino que el caos desde el principio, desde que está el hombre sobre la tierra, es un caos, ¿no? Entonces, los científicos sociales, somos unos pasantes, que creemos como médicos sociales, darle tranquilidad a la gente, diciendo que hay leyes, que hay regulaciones en la sociedad desbordillosa. En realidad, el mundo es un desvane, para decirlo así, ¿no? Ahora, claro, estos hechos empíricos, por ejemplo, yo vivo en una delegación de gente nice, se llama Benito Juárez. Digo nice porque, como hemos participado en una serie de procesos electorales, entonces, que la gente de la Juárez, se creen precisamente, pues muy parecidos, a Mary Poppins, o a gente por el estilo, ¿no? Es decir, son actos que quieren ser nice, ¿no? O sea, la gente arriba, quieren invitar a Polanco, y el Azules, y el Pedregal, ¿no? Les han gustado el trabajo, pero por ahí se van. Definitivamente, votan por la acción nacional, siempre. Buscan comprar invitaciones de casi medio inglés, y de cartas italianas, aunque más barato, pues. Y, evidentemente, es una obsesión que tienen, van a talks, ya hablan de, como es Texas, como es Houston, en que abuelitas de Islandia, casi nunca hablan de política. Este... Entonces, claro, aquí resulta que además, concordando con eso, hay unas preconexiones inmobiliarias que parecen ser muy acertadas por mucha gente de la Juárez. O sea, efectivamente, se crean grandes condominios carísimos, ¿no? Este... La gente de Joco, es expulsada. La gente de Santa Cruz, a Toyac, pronto, también va a ser echada. Hay, pues, una serie de gentes pobres que han tenido que huir de la Juárez. Entonces, eso, algunos lo llaman gentrificación. Este... La cuestión es, hasta qué punto puede llamarse de esa manera. Y esto tiene que ver, efectivamente, con una serie de cuestiones que tienen que ver con las actitudes, de las prácticas de las clases sociales. Había un filántropo, llamado... un austriaco, llamado Adolfo Hitler. Eh... En septiembre de 1941, en Berchersgaden, replanteó lo siguiente. Quilaterra tomó conciencia de ser gran potencia, de que la tierra realmente era valiosa, no cuando derrotaron a la Armada Invencible, sino cuando se apuraron de la India. Entonces, nosotros, vamos a conquistar Rusia. Rusia será nuestra India. Es decir, la Unión Soviética, ¿no? Será nuestra India. Entonces, en septiembre de 1941, frente a un público muy numeroso, va a haber grandes colonias, extraordinarias, asentamientos extraordinarios, para los colonos alemanes. Es decir, gran parte de la población alemana, en este... Demis Raun, vivirá en Rusia, y tendrá sentamientos extraordinarios, aunque baratos, es decir, baratos. Eh... Los gobernadores, vivirán en palacios, o sea, nuestros gobernadores, y en general, todo el aparato administrativo, estará en grandes construcciones, eh... maravillosamente edificadas por grandes arquitectos. Ahora, en la periferia, van a vivir los rusos. Es lo que plantea, claro, que vayan a capos en concentración, porque entienden que van a hacer trabajo esclavo. En la periferia van a vivir los rusos, y... si hay revueltas, o sea, entienden que van a haber revueltas, todo se va... a solucionar, con unas cuantas bombas. A mí, esta impresión, me da la idea de que, los rusos actuales son los indígenas. O sea, son los que están en la periferia, campesinos, ya que dan toda la chusma horrible, que vive de sus miserables sueldos, y la ley de seguridad interior es un bocueso. O sea, echar las bombas se empiezan a molestar, estos malditos de la chusma, serían nuestros rusos, pues, tal como lo planteaba Hitler en este caso. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo que mucho lo que plantea Harvey, es muy discutible en estos momentos, tomando en cuenta, lo que todo ha señalado de los trabajos, ¿no? O sea, estamos muy colonizados todavía, respecto a lo que dicen los grandes cerebros del exterior, ¿no? Entonces, necesitamos crear una ciencia propia, lo cual no quiere decir nada churrinista, sino, partir de nuestras realidades inclusivas, ¿no? ¿Algo más? o llamarle como le podríamos llamar desde acá. Y no necesariamente copiando, porque parecería ser que la novedad está en el concepto. Y la novedad para nosotros no es el concepto, sino la novedad está en el proceso, que es muy particular de nosotros, con lo que está pasando con los indígenas, que es muy claro, ¿no? Entonces, de ahí es un poco la crema. Pues, entonces, no hay ningún comentario. No hay ningún comentario más, entonces, se les agradece muchísimo a los compañeros comentaristas. ¿Usted qué? No, nada más, ya les mandé a mí, a la doctora. Ah, muy bien. Gracias. Pero bueno, también, también. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, si no hay ningún comentario más, pues, damos por terminar la sesión. Les agradecemos muchísimo a los comentarios. Hay también proyectos muy importantes, como el de Cuates, que tú conoces, que es Machuca, ¿no? Por favor. Y invitar a Héctor y a otras gentes. Él, sobre todo, ha trabajado en lo de patrimonio cultural y turismo, ¿no? Y otros compañeros también, como Verónica, ¿no? Entonces, sería muy importante invitar a, incluso a gente como Armando, por ejemplo, cuando Bartra, incluso a Bartra en mano, porque no deja de ser una persona muy capaz, ¿no? Tengo las pistolas fuera de mí. Sí. Tengo las pistolas fuera de mí. Tengo las pistolas. Es muy importante tener este tipo de intercambio. Yo agradezco muchísimo a Javier de Gran Solpeño, su necesidad de hacer esta mesa, y la presencia de ustedes. Muchas gracias. Un regalo. Un regalo. Y la doctora Blanca, está súper bien que tus alumnos vinieran a hacer ese taller, que es una vez al mes, sobre... Va a ser mañana. Dos, dos, tal vez. Y está llegando gente de muchos lados, organizaciones civiles, académicos, un poco como para discutir si es viable o no el uso, ¿no? De ciertas categorías, de ciertas enseñanzas desde la academia, ciertas experiencias, ¿no? Y este... Claro, sí. Incluso lo que pasa es que después del taller se va a hacer un encuentro, ¿no? Se hizo un taller en diversos meses, pero después tienen planeado hacer un encuentro, dos días, mucho más breve, y desde luego recibirán la invitación. En este taller se han discutido desde corrientes teóricas, han expuesto defensores de derecho, los mismos pueblos, estuvieron en Milpalta, por eso le comentaba, ¿no? Estuvieron los compañeros de Milpalta en donde nos vinieron a conocer su proceso y el amparo, ¿no? Van a estar los compañeros de la Sierra Norte de Puebla, van a estar los compañeros de la Montaña de Guerrero, es decir, es un taller en el cual se busca que haya un diálogo entre académicos, organizaciones, defensores y pues les haremos llegar la invitación. Y se hace gracias... Pero además no solo antropólogos, es que eso era también lo importante y lo que requeríamos, ¿no? Gente que estuviera desde la antropología jurídica o el derecho, ¿no? Este... Geógrafos. Geógrafos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y es importante porque cuando tú dices, bueno, es que no estoy de acuerdo en que utilicen categoría como un despojo... Centrificación. Ajá, ¿no? Pero a ellos les funciona jurídicamente para defenderse, o sea, ¿hasta dónde podemos decir, bueno, partimos con esta categoría, ¿no? De esta realidad de acá, ¿no? Aunque el concepto haya surgido en otro contexto. Pero ahí se está rededimiendo el concepto desde acá. ¿Verdad? Se está rededimiendo... Es otro... Es otro... Y entonces ya no es ese concepto. En Brasil, en las favelas, los afavelados lo usan también ya muchísimo. Pero tiene la dimensión política de que ya lo redimensionalice desde aquí y entonces es otra cosa. Y no es el root glass track clásico que me está diciendo nada en relación a movilidad. O sea, hay un... Hay un documento en una... De ahí lo saqué... Un urbanista que decía... La gentrificación de no sé qué del centro, a pesar de que todavía no está comprobada. Y ya me está diciendo que existe. Eso es un poco la crítica. La otra hay que redefinirla. Por eso no me dice obras. Que nos van a hacer bien, ¿no? Otra cosa importante que se ha visto en el taller son... La utilidad y la perversión de los peritajes antropológicos. Porque ahora se están haciendo peritajes antropológicos. Amor. Contratados por las mujeres, por las EPS... Y bueno, ya eso atraviesa la ética. Claro. Y una serie de... Entonces, está muy rico lo de la traducción. Gracias. 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 Bueno, les agradezco mucho. Les doble por la elección de Lina, porque en la bacholandia, se tiene un poco la costumbre de pasar una feria, y aquí no te dan ni las gracias. Entonces, pueden tener constancias, pero... Cuando menos le diga a Diego Prieto, el director, si puede, cuando menos mandarle algún regalo. Eso lo estamos viendo. Bueno, y la sesión se grabó. Este, vamos a ver si podemos gestionar, que es como la página de la de hace un momento. Claro. Muchas gracias. A ti, dulcecitos. Pómenos una foto hoy. Para que aparezcan por primera vez. Entonces, voy a poderanzular a... Gracias.